Bueno, pues sin más, vamos a empezar ya, una vez terminada la bienvenida, con el evento. No sé si habéis cogido los programas que hay en la entrada. Como veis, ahora empezamos con nuestra primera sesión plenaria sobre ACGEL. Estáis oyendo mucho ACGEL, os lo he dicho al principio, este año le hemos cambiado el nombre a Conecta. Perdón, a este evento de transferencia le hemos cambiado el nombre y uno de los motivos es precisamente para integrarlo en este paraguas, proyecto estratégico que tenemos en el parque que es ACGEL, que tiene como objetivo impulsar y apoyar los proyectos y las empresas pequeñas, biotecnológicas, para que puedan llegar a su desarrollo final, llegar al mercado, llegar al paciente. Y ahora en esta mesa redonda precisamente lo que queremos es que conozcáis proyectos y empresas que ya han pasado por nuestros programas, tanto de aceleración como de scouting, y que veáis que muchos de los que estéis aquí quizás podáis convertiros más adelante en empresas y en proyectos que opten a estos programas que están dando tanto éxito y tanta satisfacción a muchas empresas. Así es que, sin más, por favor, los miembros de la mesa, Lourdes Núñez, Ramón García, director general de Falmamel, José Manuel Domínguez, de Procel y María Tristán, de Lentistem. Son los miembros, si podéis ir pasando. Yo lo que quería, María, primero contar un poquito lo que es el programa de ACGEL, que lo tenemos aquí, ¿no? Y si, mientras llega la... Porque yo es que creo que les dije un poco más tarde, pero no sé si están aquí, ¿no? María está. Sí, sí, pues si quiere ir pasando. Y Ramón también, ¿está por aquí? Y lo que voy a contaros un poco, la misión mientras llegamos, o sea, ¿por qué ACGEL, no? ¿Por qué ACGEL? Porque nosotros en el parque tenemos unas infraestructuras espectaculares, tenemos una universidad y un conocimiento y una ciencia. Ayer nos lo contaba el inversor que vino, Antonio Murta, que es un inversor de reconocido prestigio y que, además, él invierte un millón de euros, 500.000 euros en empresas, o sea, que él de su propio dinero invierte en empresas. Y nos contaba la importancia que es tener gente que entienda cómo invertir en salud. Él tanto es así que él es ingeniero informático, estaba en tecnologías de información y está estudiando primero de medicina. ¿Por qué? Porque vio que era absolutamente necesario entender los proyectos que son los que tienen más rentabilidad y más futuro. ¿Por qué? Porque, además, aquí el 75% de las enfermedades que tenemos dependen de cinco grandes enfermedades. Es decir, que hay mucha gente que está enferma crónica y que supone un gasto para la sanidad espectacular y a nivel social es un problema que estamos envejeciendo muchísimo y no vamos a tener dinero para luego tener esos servicios sociales y curarnos. Entonces, si aquí inviertes, tienes rentabilidad y haces una ayuda social, pues tiene muchísimo interés, ¿no? Y por eso decía que él se había ido de las tecnologías de información y se había metido en salud. Y, claro, nosotros lo que vemos aquí es que en el parque tenemos empresas espectaculares, tenemos grandes empresas farmacéuticas, yo no sé, yo creo que soy un miope, no sé si veis el puntero, ah, sí, aquí se ve. Grandes empresas farmacéuticas como Abbott, Pfizer, Mer, Roby, tenemos Innovation Driven Interface, empresas innovadoras como puede ser el caso del Entiesten, que es un ejemplo espectacular, o el caso del PharmaMer, o todas las empresas que han pasado por Acescale y las empresas que van a venir a Scouting. Y tenemos la universidad y la parte del gobierno que está importante. Ayer vimos, con Carmen y Galgo, nos enseñó la unidad de fase de ensayos clínicos, fase 1, y nos quedamos, vamos, había una empresa que se llamaba Baxis Therapeutics, que venía de la mano de Medina y que quería implantarse en el parque, pero ¿qué pasa? Quiere 15 millones de euros. Entonces, tenemos que buscar cómo buscar la inversión y cómo ayudarle. Le encantó la infraestructura del BIC, estuvo con reuniones con el Centro de Investigaciones Biomédicas, congenio con todas las instituciones, confirmado, por supuesto, y la verdad es que dijo, ojo, qué ecosistema más interesante, pero nos falta la pata de InventMade, y por eso ayer hicimos tanto hincapié en esto, ¿no? Entonces, contar un poco los verticales de Acescale. Lo que comentábamos en el programa de Scouting, que es lo que vamos a contar ahora los cinco ganadores, tenemos un programa que es para preparar proyectos de investigación y desarrollo a nivel tecnológico que sean capaces de hacer un spin-off, una licencia de startup o una licencia externa, porque pueden ser las tres cosas, o sea, licencia de startup, licencia externa o spin-off. O sea, hay veces que parece que la empresa lo compra, ¿no? Merck tiene interés, pero también hay que tener cuidado, porque muchas veces Merck se aprovecha, y bueno, Merck o cualquier otra, ¿no? O sea, no quiero personalizar en nadie, pero que hay veces que se compran y se licencian la empresa a unos precios mucho más baratos de lo que podrían ser si fuera una startup o una spin-off. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, de si hay un precio justo, porque algunas veces estamos vendiendo nuestro conocimiento por tres pesetas, ¿no? El caso, por ejemplo, no sé si conocéis el caso de Initius, ¿no? Initius es una empresa que nació en la Universidad de Granada, que fue una empresa espectacular, que es José Antonio Orellana y todo su equipo, y nosotros desde aquí del PTS le ayudamos un montón, pero ¿qué pasa? El País Vasco le dio 300.000 euros, ¿y qué va a hacer esa empresa? Si le da 300.000 euros directamente al País Vasco, pues claro, se fue al País Vasco. Ellos han conseguido…, nosotros le conseguimos financiación, ayudamos a través de una red de business, ANGES, luego a través de contactos específicos, metieron inversión y al final ellos consiguieron el European Innovation Council, cuatro millones de euros que ahora sirven para empleo y riqueza en el País Vasco. Por eso es tan importante que tengamos mecanismos para retener a estas empresas, ¿no? Porque si no, esos cuatro millones, que realmente ha sido gracias a mucho trabajo de aquí, se han ido para el País Vasco. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que trabajar de la forma más eficiente intentando unir los recursos. Por eso hacemos el programa de acelerador, ¿no? Que ya desarrollan las startups para la obtención de financiación privada, ejecución y éxito. Y aquí le damos torta hasta en el panel de identidad a las empresas, que ahora María nos contará un poco su experiencia y Ramón. Y al final hacen unos pitchs que realmente son muy interesantes y tienen posibilidad a nivel regulatorio y tal de hacer muchas cosas. Y ya lo último, hacemos también un apoyo, llama al final de la cadena, pues a todos los alumnos de Acescale, que ya van por la tercera edición, o sea, que ya tenemos casi 30 empresas, porque algunas se caen, o sea, vemos que en algunos casos hemos visto que los proyectos no son lo suficientemente interesantes y entonces le decimos que se dediquen a otra cosa, que tampoco pasa nada, o sea, pero es importante saberlo cuanto antes. Entonces, el programa de scouting, acelerator, investment, que es para todo lo que he dicho, y luego leadership, que lo tenemos que trabajar sobre todo ya el año que viene, porque no nos ha dado tiempo este año a trabajar lo suficientemente. Entonces, ¿cuál es la misión de Acesgel? Guiar a empresas prometedoras de tecnología sanitaria en Andalucía en el desarrollo, revisión o pivotaje de su estrategia y planes en todas las áreas claves de su negocio para maximizar la probabilidad y rapidez de éxito. El tiempo y el dinero son un verdadero problema en Andalucía. Entonces, tenemos que agilizarlo y ayudarlo lo máximo. Estas son las empresas de este año. MediSEN también ha conseguido el AISI Accelerator, con lo cual estamos muy contentos. Y lo que hacemos es trabajar, hacemos en el programa de acelerador, empiezo por este, porque es el que tiene más antigüedad, empezó en el 2021 y ya va por la tercera edición. Lo que hacemos es, le damos una formación de lo que es análisis de mercado, posicionamiento competitivo y resultados de la prueba de concepto. Entonces, ahí lo que tenemos que asegurar muy bien en esas empresas, si esto lo tiene bien definido. Luego, en octubre, hacemos toda la parte, lo hacemos durante cinco meses, básicamente, toda la parte de propiedad intelectual. En noviembre, trabajamos en el tema regulatorio y en el desarrollo de negocios. ¿Qué suerte tenemos? Que encima tenemos muy buena relación con la Agencia Europea del Medicamento. Hemos ido a Dublín, el 21 de noviembre, que era justo en mitad de…, bueno, al final ya casi, del módulo preguntándole a la Agencia Europea del Medicamento sobre cómo ayudar para presentar la solicitud en la EMA de la forma más eficiente. Le encantó el caso de María Tristan, si es que no me ha dado tiempo de hablar contigo, María, pero ya ahora nos ponemos en… Y lo vamos a hacer como un caso de estudio para la Agencia Europea del Medicamento, porque es un tema muy interesante, además tenemos allí conexión y a lo mejor podemos hacer incluso un simultáneo sumisión a nivel de la AMPS, que es la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, y la Paul Enrichi, si tú lo espáis. O sea, que podemos trabajar y además ayudando con otros… O sea, que realmente les parecía espectacular el proyecto. ¿Por qué? Porque hay una ciencia muy buena. El tema es que nos cuesta un poquito todo el ecosistema, por eso está el parque aquí, pero estas cosas tienen su tiempo, necesitamos paciencia, mucho trabajo y poco a poco salen las cosas. Pero realmente estas conexiones a nivel regulatorio funcionan muy bien. Y lo mismo con la FDA. Luego hacemos la parte de todo el equipo interno y externo y la última parte, desde diciembre ya hasta principio de enero, tenemos la parte de explicarle muy bien a las empresas cómo o con los mentores hacen su ejercicio para ver su plan de negocio, cómo se van a desarrollar, qué financiación necesita, si es externa, si es interna, si se van a diluir, cómo son sus acciones, cómo son su cap table. Y le ayudamos también a que presenten delante de los inversores. Esto es un poco el módulo, cómo funciona. Y esto yo tengo la suerte de contar con Todd Snowen, que es una persona que lleva 40 años ayudando a la start-up. También viene de Abbott, viene de la industria y tiene un conocimiento de regulatoria, de comercialización, de conocimiento, de venta y una persona con las piezas en la tierra y que te ayuda mucho. Y bueno, yo he trabajado también mucho tiempo, he trabajado en Estados Unidos, he trabajado en otros sitios, en Madrid, en Sanita y tal, y tengo también cierta experiencia y luego, por supuesto, aquí en el parque que he llevado muchos años trabajando e intentando crear y de animizar todo el parque. Y además tenemos la suerte de contar con unos mentores. Como vimos que Rubén Dinitius no funcionaba muy bien y había tenido un éxito y además encima lo han elegido como mejor ejemplo, pues también nos lo cogimos de mentor y tenemos a Alan Bernard, que viene también de grandes farmacéuticas, George, también de otras grandes farmacéuticas y a Luke, o sea, gente muy potente, ¿no? Y a nivel Oscar Alegre es también una persona muy reconocida en esto o, bueno, todos los que son gente estupenda. Y también, a nivel de mentores, también tenemos gente de FDA que tiene mucha experiencia con el mercado americano y estos son algunos de ellos, o sea, que tenemos esto. Y luego ya lo último que haremos con el programa del Accelerator es el 2 de febrero que tenemos el Investor Day que ya vienen todos los inversores. Ahora paso a Scouting, que ahora contaremos los cinco. En Scouting lo que hacemos es investigación hacia la comercialización e impacto. Lo que tenemos que… Trabajamos aquí es para identificar proyectos de salud en Andalucía con impacto. ¿Y qué es lo que estamos trabajando? Trabajamos para que evitemos cometer errores que pueden ser invalidantes para tu proyecto. Es decir, hace algo que muchas veces es que nos pasan cosas como que no hay una necesidad médica insatisfecha. Entonces, digo, ¡jo, tengo una tecnología espectacular! Y esto se lo voy a convencer a los pediatras o lo voy a convencer a los dermatólogos o tal. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor los dermatólogos eso no lo necesitan o tengo una prueba pero que tiene una competencia brutal. Entonces, tienes que pensar en dónde está y ver vamos a intentar ser ahí algunas veces somos casi insultores en vez de consultores, ¿no? O sea, o insultamos casi porque os decimos oye, esto que estáis haciendo no tiene mucho sentido. Lo intentamos decir con mucho cariño, por supuesto, pero lo importante es que creemos empleo y riqueza y que ayudemos a la sociedad por eso lo tenemos que decir, ¿no? Entonces, aquí seleccionamos los mejores proyectos para mentorización y también, por cierto, identificamos proyectos sin posibilidad comercial. Entonces, simplemente a lo mejor ese proyecto como tiene un equipo espectacular, lo que hay que hacer es darle una vuelta, ser un poco más creativo y buscarle esa aplicación comercial para que llegue al mercado, ¿no? Entonces, los temas de enfoque son la necesidad clínica insatisfecha, la prueba de conceptos, la diferenciación, la viabilidad comercial, la patentabilidad, liderazgo, la financiación y hacemos dos programas. Hemos hecho un programa de formación porque hemos visto que algunos proyectos pues eran necesarios porque, claro, nadie os ha explicado esto antes y entonces necesitaba una parte de formación específica y luego hacíamos lo que es el programa de mentorización. Entonces, el programa de mentorización, pues como ha comentado María, empezaba del 17 de octubre hasta el 17 de noviembre, se han aplicado y ahora vamos a anunciar después los cinco ganadores. Y el programa de training, lo que hemos hecho cuatro sesiones y hemos trabajado el 18 de octubre, el 23, el 8 y el 15 de noviembre. Hemos intentado hacerlo en español porque pensábamos que, hombre, para el accelerator lo hacemos en inglés pero para… porque realmente tenéis competida a nivel global. Pero para esto vamos a intentar hacerlo más fácil, más cómodo, más dinámico y lo vamos a hacer en español. Entonces, tuvimos a Todd que aunque es americano habla perfectamente español, que con toda su experiencia nos contó sobre todo su punto de vista y los errores que está habiendo constantemente en todas las empresas que ha hecho consultoría en más de 100 empresas de necesidad clínica insatisfecha, de prueba de conceptos, ventajas clínicas y económicas. Luego, Juan José Díaz Mochón nos contó su propia experiencia montando Destina y cómo vino de la Universidad de Edimburgo y todo el sufrimiento, además, que para el colmo se le murió su CEO que se llamaban fenomenal y que era un tío espectacular, Hugh Ibin, o sea, que le pasó de todo y el tío sigue ahí levantando con un montón de posibilidades, levantando capital. Ayer Antonio Murta le enseñó su proyecto y le encantó, dijo que lo iba a conectar con un montón de gente, que lo iba a estudiar, o sea, que realmente un proyecto muy interesante y que está aquí, en el Parque Tecnológico. Y, por ejemplo, la empresa está a bases terapéuticas que también trabaja con RNA y también dijo, oye, me interesa mucho esta empresa porque hay muchísima sinergia. Entonces, esta es una empresa estratégica también para el PTS, como pueden ser todos vosotros. Gustavo Fuster es una persona con muchísimo conocimiento en el tema de propiedad intelectual y en terapia génica, en Cris, que también María está ahora en otro proyecto con Cris súper interesante y una de las cosas con más valor a nivel de inversión, ensayo de enzimáticos y cerebrales. Bueno, tiene muchísimo conocimiento de saber hacer muy bien los freedom to operate, o sea, los informes de que tenga libertad de operaciones y que puedas trabajar, que puedas patentar y mucho conocimiento de start-up. Y el único que hicimos en inglés, porque Marta obviamente no tenía ni idea de hablar español y me dijo, ojo, es que el Lourdes me da mucha pena, pero fue Marta Gray, Marta Gray. Tuvimos la suerte, yo la conozco por un programa que hice con el MIT y esta señora, bueno, estaba en un programa que financió Telefónica y esta señora es la que ha puesto en marcha, tiene 40 años de experiencia en el MIT, en salud, en levantar proyectos de salud. A alguna de vosotros a lo mejor la conocéis porque es muy conocida, es director del MIT Link Initiative Founder, del Catalyst, del Impact y el IDEA. Son proyectos particulares que ha conseguido que Boston sea Boston. Por eso, entonces llegó a hacer una sesión que nos hizo a todos reflexionar muchísimo sobre la necesidad del proyecto y todo esto, ¿no? Y entonces nos estuvieron ayudando muchísimo. Entonces, bueno, ya luego trabajamos con Hacescale Investment que lo que se trata es de desarrollar una comunidad de inversores en Andalucía para invertir en tecnologías de salud en fase temprana, pre-semilla y semilla. ¿Y cuáles son los objetivos de investment y por qué es tan importante? Porque es la parte más corta que tenemos, pues identificar inversores interesados en invertir en importantes oportunidades y rentabilidades que presenten las empresas de tecnología sanitaria, que la hay y está más que demostrado. Y tenemos un montón de informes que nos ha pasado a Antonio Murta, que si queréis son públicos y os puedo pasar. Asegurar la disponibilidad de fondos en Andalucía para empresas de tecnología sanitaria en fase inicial. Proporcionar oportunidades informativas a inversores de otros sectores en Andalucía sobre las claves para invertir en este sector. Todd, por ejemplo, en Arizona montó una red que lo que hizo es gente que estaba en el sector inmobiliario y en alimentación, ganadería, pues lo llamó y dijo oye, ¿por qué no invierte en salud? Y poco a poco montó la red y consiguió que en Arizona existiera y ahora dice Granada no tiene nada que envidiarle a Arizona y tiene muchas cosas porque además a la gente cuando la trae aquí pues le encanta. Entonces, lo que estamos intentando es dar esa formación de cómo invertir en salud porque es un sector muy específico. Proporcionar eventos pitch de Access Health y Investor Day y promover las oportunidades que existen a las empresas de Access Health entre los inversores de Andalucía porque realmente sí que existe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los eventos que hemos tenido pasados? Pues hemos tenido en diciembre del 2001 hicimos el Access Health Investor Day y tuvimos en Alhambra Ventures que tenemos la suerte, además hoy estamos en la portada ideal también por el evento de ayer, ¿no? De Antonio Murta, pues Alhambra Ventures Health Technology Vertical lo hicimos en julio del 2022, empezamos a trabajar con Alhambra Ventures y somos la única vertical de Alhambra Ventures, o sea, Alhambra Ventures es todo generista y luego tiene su patita de salud y eso está muy bien también, ¿no? Tenemos el Access Health Investor Day que lo hicimos este año y también hicimos en julio la Alhambra Ventures. De todas formas, yo os digo que aquí hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, poco a poco, ¿no? Este es también el siguiente evento que tenemos de Access Health. Y aquí la gente que quiere ser inversora se puede unir a través de la página web y aquí agradecer a todos los que nos ayudan en la participación, por supuesto, la Junta de Andalucía, el Parque Tecnológico, oye, el Parque Tecnológico somos nosotros la Junta de Andalucía, es que estoy perdonada con la consagración. Ayer es que estuvimos con Antonio que nos estuvo contando toda su experiencia y todos sus periplos y estuvimos con Antonio Murta, que es el inversor y estuvimos después del post-evento y realmente lo hemos hecho todos juntos para que si viniera la gente y para que pudiera y fuera más fácil para todos, pero realmente es que casi nos vamos a morir, ¿no?, de mi intento. Entonces, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, luego la Junta de Andalucía con la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Hacienda también nos ayuda. Realmente, la Consejería de Universidad es la más potente y la que nos está dando la financiación y los fondos para hacer esto. La Universidad de Granada a través del CIO Biotic nos ayudó el año pasado, sobre todo, la Cámara de Ayer nos prestó los espacios y luego tenemos grandes patrocinadores que nos están ayudando mucho, sobre todo también con el Smart Money, ¿no?, o sea, que también dan su conocimiento y como son Adamet, Vida Farma, Vircel, Vitas, Caudal y Cobirán. Cobirán es maravilloso porque era la cooperativa Virgen de las Angustias que se ha animado a meterse en salud. Entonces, a mí me parece que es un ejemplo muy bonito. Y ya está, básicamente era eso. Ya si queréis, si tenéis alguna pregunta y ya si no empezamos con la mesa y nada, encantada. ¿Quedan 15 minutos? ¿A que quedan 15 minutos? No, pero hablamos. Que sí, sí, sí. Vale, vale, pero me dan 15 minutos ahora que nos cuente porque esta Ana usted no está malito que a lo mejor no puede haber visto pero hablamos nosotros. Ramón, si quieres, siéntate. Ramón, que también ayer estuviste y contamos un poco cuál es nuestra experiencia. Y bueno, María Tristán, la CSEO de Lentieste, y a veces presenta que tú y cuéntate un poco también. Hola, buenos días. Bueno, porque Lourdes siempre nos trata súper bien y habla súper bien de nosotros. Bueno, soy María Tristán, soy la directora científica de Lentieste en Biotech. Es una spin-off que nace del grupo de un investigador de aquí del Parque Tecnológico, Francisco Martín, que está en el edificio Eugenio, está justo aquí en uno de los extremos del parque y aquí ya veo personas que también pertenecen al mismo centro y es una empresa de investigación y desarrollo en terapias avanzadas que si no suena básicamente son medicamentos vivos. No es un concepto de una pastilla sino que es un medicamento que se hace, literalmente se fabrica a partir de la sangre de los propios pacientes. Una de las ramas más importantes y que además si no suena os va a sonar porque está revolucionando completamente el panorama del cáncer es la terapia CAR-T. Esta terapia CAR-T se saca de la sangre de los propios pacientes, tenemos unas células que se llaman linfocitos T, unos superguerreros, se modifican genéticamente para que expresen un receptor en su membrana y esa célula, esa supercélula ahora ataca directamente al cáncer. Esto ha supuesto la vida de muchísimos pacientes, o sea, se iban a morir y en dos semanas se están completamente curados. Esto está aprobado por la agencia FDA y por la EMA, incluso aquí en España se tratan pacientes, o sea, el hematólogo te puede recetar esto como un medicamento y se hace la manufactura. Sin embargo, esto queda mucho para mejorar la seguridad y la eficacia y ahí donde el EntiEsten trabajamos en intentar mejorar esa seguridad y eficacia con tecnologías patentadas para, bueno, pues de diferentes maneras controlar esa potencia de la célula, ¿vale? Y eso es un poco lo que hacemos. La empresa se fundó en 2016, yo me incorporo, bueno, va cambiando un poquito pero es verdad que no tenemos actividad hasta 2019 y no sé qué decir, Luz, estoy aquí contando mi vida, de verdad. Está fenomenal porque cuenta un poco y muchísimas gracias. Yo quería eso que os presentara ahí un poco y Ramón que también tiene un super éxito y cuenta todo lo que has conseguido con Farmamel que además te digo que no sé si te lo dije ayer este señor Javier de Abaxis que vino de Bélgica también estuvo con Germain y está súper interesado y también hay muchas posibilidades también de trabajo con vosotros. Entonces, bueno, Farmamel ha conseguido un millón setecientos ya o cuánto lleváis? Ochocientos. Ochocientos. Ochocientos, ¿ves? Es que cada día que hablo con él o sea, que cuéntanos un poco tu experiencia con Farmamel y con el que hace. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a Lourdes, muchas gracias a CEGEL, muchas gracias al Parque Tecnológico de la Salud y efectivamente a la Universidad de Granada porque es nuestra casa y nosotros hemos nacido en esta universidad por la invitación y bueno, yo voy a contar modestamente un poco mi experiencia porque, bueno, al fin y al cabo sigo aprendiendo día a día y sigo aprendiendo bueno, pues de cada de cada proceso y de cada fracaso, obviamente, ¿no? Nosotros somos Farmamel y somos, bueno, pues una spin-off creada aquí en la Universidad de Granada allá por el año 2014 bueno, cierto tiempo y bueno, lo que nosotros actualmente estamos desarrollando tenemos una licencia tecnológica procedente de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud y esta licencia tecnológica es un nuevo inyectable de melatonina un nuevo inyectable de melatonina para tratar una de las primeras causas de muerte hospitalaria en el mundo la sepsis 50 millones de casos anuales y más de 12 millones de defunciones al año es la causa más frecuente de cualquier tipo de muerte en la UCI podemos irnos alrededor de este parque que seguro que encontramos muchos pacientes hospitalizados por sepsis en este caso gracias a las investigaciones de la doctora Germán Escami y del doctor Darío Acuña hemos podido evolucionar esta tecnología y a día de hoy la compañía ha desarrollado dos ensayos clínicos en fase 2 probando la efectividad y la eficacia del fármaco efectividad y eficacia del fármaco tanto en cuanto en descenso de la mortalidad y descenso de la estancia hospitalaria este ensayo clínico perdón este fármaco fue probado fue probado tanto en sepsis vírica como en sepsis bacteriana la sepsis vírica que probamos bueno pues fue prácticamente el ensayo en COVID-19 porque bueno al fin y al cabo la melatonina bueno quiero dejar claro decir yo gracias a Dios no soy científico vale gracias gracias a Dios no soy no soy científico no soy científico por tanto estoy intentando hacerle una explicación un poco de lo que somos de lo que hacemos yo soy el director general y soy uno de los cofundadores pero no soy científico vale pero bueno hago esta reseña porque no quiero entrar luego en discusiones temas médicos científicos porque seguramente no sabré contestarla o podré contestarla pero con un sesgo económico financiero bastante importante por tanto continuando la conversación probamos este nuevo inyectable de melatonina en pacientes con COVID-19 teniendo unos resultados similares a los que estuvimos en sepsis descenso de la mortalidad y descenso de la estancia hospitalaria al fin y al cabo porque la melatonina básicamente a niveles intravenosos y altas cantidades bueno pues inhibe toda la tormenta de citoquina y todos los patrones proinflamatorios vale en este aspecto yo les puedo dejar luego el correo de la dirección científica y le hacen las preguntas científicas que ustedes que ustedes determinen pertinentes pero en este caso si voy a hablar de una cosa súper importante que es cómo hemos estado financiando un ensayo clínico en fase 2 un ensayo clínico en fase 2 es tremendamente costoso tremendamente costoso y para seguir evolucionando la compañía para iniciar un ensayo clínico fase 3 y obtener definitivamente la autorización como fármaco por parte de la EMA y de la FDA hay que ser creativo hay que ser tremendamente creativo tremendamente creativo y creo que esa creatividad hay que aplicarla a cómo levantar capital y cómo ofrecer ventanas de salida al fin y al cabo a los inversores a nivel científico técnico yo estoy completamente tranquilo porque tengo a un grupo que posiblemente sea uno de los mejores equipos investigadores de la Universidad de Granada con una gran experiencia pero a nivel financiero tengo que darle también esa seguridad y esa ventana de salida a todos mis inversores ¿cómo hacemos eso? siendo creativos no hay un manual ni hay una receta de cómo levantar capital es mentira es mentira nosotros o en este caso en mi caso es una labor francamente desoladora cuando tocas 250.000 puertas y te dicen no, 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 no no, no, no y se va ¿por qué sucede esto? ¿por qué sucede esto? pues posiblemente porque no estemos tocando a las puertas adecuadas o posiblemente porque hay que ser precisamente creativos de cada no yo he aprendido mucho y he sabido cómo darle la vuelta a ese no y partiendo de la base que eso es una de las cosas que hace GEL creo que está trabajando bastante bien intentar ser docente en cuanto a la inversión en biotecnología y en cuanto a la inversión de ciencias de la salud que no hay ningún tipo de conocimiento o hay un conocimiento muy escaso y relativo en este sentido ¿qué hemos hecho nosotros? ser creativos después de tirarnos 10 años levantando capital capital, capital, capital ¿cómo? pues las tres F's ¿no? families papá, mamá hermano tío, sobrino el proveedor el amigo del proveedor y tal y es un training maravilloso y es un training fantástico porque desde primer momento que no tienes ni idea de cómo funciona una compañía y si quieres levantar capital es un maravilloso training para saber cómo funciona una junta general y para saber la presión que tiene si yo fuese inversor le diría precisamente al emprendedor enséñame tu grupo de presión enséñame los hombros qué carga de presión tienes en los hombros eso es fundamental a posteriori bueno pues cuando la empresa ha ido creciendo hemos ido levantando me estoy extendiendo mucho que yo me ponga a hablar y no vale, vale tengo 30 minutos para darle el dolor de cabeza no, no, no obviamente bueno que José más está viviendo también que el pobre que está así ahora simplemente a raíz de eso es decir cuando has terminado dos ensayos clínicos ¿no? y has levantado distintas rondas de ampliación de capital ya empieza la cosa a ponerse complicada y empezamos a hablar de las valoraciones y empezamos a tocarle a la puerta del Venture Capital y el Venture Capital a mí me gusta tener discusiones intelectuales ¿no? porque tú dices que la compañía vale esto y yo te digo que la compañía vale el otro y entramos en esa discusión pero es que están en rebaja Ramón aquí la empresa en Europa y en España están en rebaja claro se valora mucho más bajo de lo que está y en Andalucía y en Andalucía y ahí llega ahí llega la parte de democratizar la inversión que eso es una de las cosas que he aprendido durante este camino democratizar la inversión un millón seiscientos mil euros me da igual que me entre por un fondo de inversión a que me entre por cuatrocientos sesenta y cinco nuevos inversores con el dinero voy a hacer exactamente lo mismo evolucionar la tecnología y darle una ventana de oportunidad a los inversores ¿y cuál es esa ventana de oportunidad a los inversores? Euronex Farmamel después de haber realizado una campaña de crowdfunding en una plataforma regulada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores hemos levantado un millón ochocientos setenta un millón ochocientos mil euros por utilizar números redondos a través de un vehículo de inversión para que no se metan cuatrocientos cincuenta y tantas personas en el castable porque no es operativo además no te dejarían luego ampliar porque una de las cosas que miran mucho los inversores y ya lo digo con el gorro de inversor es el cap table o sea quién está dentro de tu empresa porque tienes como decía ayer Antonio Murta que